Cico 7312B, matrix number MEX2622, Ni tú ni yo jamás, Eva Garza con la orquesta de Antonio Escobar. Ni tú ni yo trataremos de alejarnos, extraña suerte la de nosotros, amarnos tanto sin comprensión, siendo distintos nuestros pensamientos, nos adoramos de corazón. Ni tú ni yo felizmente viviremos, jamás, jamás habrá dicha entre los dos y seguiremos, infelices pero juntos, nuestras almas se han unido sin habernos comprendido, ni tú ni yo. Ni tú ni yo lograremos apartarnos, ni tú ni yo trataremos de alejarnos, extraña suerte la de nosotros, amarnos tanto sin comprensión, siendo distintos nuestros pensamientos, nos adoramos de corazón. Ni tú ni yo, felizmente viviremos, jamás, jamás habrá dicha entre los dos y seguiremos, infelices pero juntos, nuestras almas se han unido sin habernos comprendido. Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo. Ni tú ni yo, felizmente viviremos, jamás habrá dicha entre las otras tantas